Música El patatour desarrollado en la Quebrada de la Plata instruyó de manera única y divertida a más de 240 niños y niñas de colegios de la Corporación Municipal de Maipú y a diversos invitados de otras comunas aledañas a la Quebrada Esta es una actividad que realizamos junto con la Municipalidad de varias comunas la organiza la Dirección de Acedor Nato y Gestión Ambiental e invitamos a varios participantes y la idea es que todos los niños que están entre quinto y sexto básico conozcan la Quebrada de la Plata Es una actividad donde les enseñamos cosas bien ambientales y ellos tengan conciencia del cuidado de la Quebrada de la Plata Esta actividad que al ser transversal convoca ministerios, empresas, municipios, universidades, comunidades centros de formación técnica y establecimientos educacionales busca crear conciencia en los más jóvenes de lo que significa el cuidado medioambiental en la zona La Facultad de Ciencia Agronómica siempre está abierta a todo tipo de actividades ya que tengan relación con la educación, la extensión y la docencia Nos parece importante que cada año se sumen más actores a esta actividad Lo que se busca no es solamente generar una conexión de ustedes en términos del saber sino que también en términos del vivir y en términos del sentir En la medida que estos territorios o que estas áreas naturales sean consideradas por las comunidades como espacios propios como espacios que requieren ser protegidos como espacios que deben ser usados responsablemente la comunidad es la que definitivamente gana Vayan observando la vegetación que está alrededor de ustedes porque es la flora nativa de Chile En este lugar hay mucha diversidad de especies y la tienen que conocer Todo el aprendizaje de los asistentes estuvo desarrollado en los senderos de Marcados donde diversos módulos interpretativos sirvieron para de forma lúdica y entretenida promover el cuidado y protección de los espacios naturales Hemos visto como las mineras son verdaderos predadores digamos de este ecosistema El llamado también es a las autoridades tanto desde el Senado como en el Ejecutivo reformar nuestras instituciones ambientales y tener instituciones fuertes que realmente defiendan y preserven este patrimonio que es un patrimonio no para nosotros es para las futuras generaciones Desde 2012 y hasta la actualidad la Municipalidad de Maipú en conjunto con diversos actores sociales realiza el patatour ecoeducativo Quebrada de la Plata aportando la educación cívica y medioambiental de muchos jóvenes Ya se ha hecho una tradición todos los años organizar este patatour aquí en la Quebrada de la Plata un lugar precioso de la comuna de Maipú una reserva importante desde el punto de vista medioambiental un ecosistema único en Maipú, en la región metropolitana la verdad es que no solo entusiasmar para crear conciencia sino que estamos aquí para defender este patrimonio que nos pertenece a todos los chilenos y particularmente a los maipusinos esperamos que esto se transforme en una tradición y que no solo tengamos el patatour tengamos ojalá actividades durante todo el año nosotros tenemos la pretensión que ojalá la Universidad de Chile nos dé el visto bueno para poder soñar en este lugar y por qué no tener un parque natural la Quebrada de la Plata En la actividad también se reconoció a los asistentes, a los organizadores y a las autoridades que logran que este patatour y su tercera versión genere grandes expectativas de cara a la comunidad La actividad me parece excelente y muy necesaria ya lo decía el señor alcalde es necesario que los chicos junto con hacer el recorrido aprendan de qué se trata este ecosistema de que sientan la Quebrada de la Plata como suya y que lleguen a sus colegios a sus barrios a ser agentes replicadores que les cuenten a los demás la maravilla que tenemos acá este paraíso de la biodiversidad y que necesitamos a toda costa seguir defendiéndolo Esto empezó con una idea bien pequeñita y todos los años va creciendo así que ha sido un éxito y todos los años invitamos a más colegios se inscriben más participantes y más comunes ya que nos llaman y se inscriben para participar así que es una experiencia que vamos a seguir replicando Senderos ocupados como un gran tablero de juegos interactivo educación en terreno y el contacto directo con la naturaleza más propia de nuestra geografía hicieron inolvidable esta experiencia para todos los asistentes hoy en día el próximo vídeo y el próximo vídeo de la semana títulos el próximo vídeo de la semana títulos